Esta máscara nace o surge en 1991 creado por un grupo de jóvenes que estaban inquietos por el arte y la cultura y querían hacer algo diferente a los demás pueblos. Formaron un equipo de cómo hacer el traje, cómo se iba a elaborar, todas esas cosas. Se compone por cinco piezas, pantalón, la camisa, la capa, el babero y su fajín. Aparte de la máscara, en 1991 surge el nombre Tai, que viene del vocablo taíno, y máscara, que viene de la palabra mascarado. En la década de 1993-94 surgió la idea de sacar lo que son tribus. Actualmente hay 25 tribus activas. El carnaval significa mucho para mí, alegría, muchas emociones. Quiero ser un Tai más caro.